Mi gente de Necio TV, nos encontramos aquí en San Nicola y 1.85, esto es Dominican Live, aquí nada más están los dominicanos, pero en bachata, Evo, un sabadoreño, Avo, dime, háblame, a la cama de Necio TV, ¿qué hace un sabadoreño, bachatero y de California? Bueno, 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 pues así empezó la historia, yo empecé por allá en Los Ángeles, California, en un programa, nací en un programa mexicano, fíjate bien. ¿Cómo se llamaba el programa? Se llamaba Tengo Talento, Mucho Talento, ese programa estaban de jueces Héctor Suárez, un cómico muy famoso mexicano, Lorena Herrera y Pepe Garza, que es una eminencia allá en lo que es Descubriendo Artistas, nosotros nacimos allá, pues todo el mundo hacía ranchero, banda, bolero, y a mí, pues yo tenía una novia dominicana, y ella fue la que me metió a mí a esto de la bachata y me hizo, me dijo que le hiciera una canción, yo soy compositor, le hice una canción a ella de bachata que se titula Giovanna. ¿Y cuál es tu bachatero preferido? Bueno, tengo tantos, tengo tantos. ¿Cuál fue lo que te, ella te ponía que tú escuchabas y dices, eso es mi bachata? Bueno, para empezar desde lo tradicional, Anthony Santos, el chaval de la bachata, el torito, aventura. Sí, porque eso es lo que más se escucha en los ángeles, aventura, y ha seguido. ¿Cuánto tú llevas escribiendo? Yo tengo escribiendo, bueno, yo... ¿Bachata? ¿Bachata? Yo tengo escribiendo ya unos dos años aproximadamente, unos dos años. Ok, ¿y qué te hace aquí en Estados Unidos, o sea, en Nueva York? ¿Qué te hace aquí en Nueva York? ¿Habla de gira? Pues... ¿Promocionando el disco? Estamos aquí promocionando, sí, este, el CD este que se titula Oh Baby. ¿Qué te hace aquí en Estados Unidos, o sea, en Nueva York? Oh Baby, es la canción, tiene video, la pueden buscar en YouTube, el video está... Es el primer video de bachata que hacemos allá en el West Coast. Entonces tú vas a ser el primer bachatero salvadoreño. Yo soy el primer bachatero salvadoreño, primer bachatero de California. Pa' nuestro fan. ¿Tú no puedes cantar sin esa canción? Claro que sí. A capela, pa' que vean que tú sabes cantar, que hagas el micrófono y cántale. Oh Baby, princesa mía, oh Baby, eres mi amor. Te amo, oh, te amo. Eres la princesa que vine a rescatar. Bueno, ahí hubo un premio. Bueno, nada, bienvenido a Nueva York. Muchísimas gracias. Y espero que la comunidad dominicana te apoye. El primer sudamericano bachatero. Y sosprich. QueHey! Tienes de estuvo. ¡Babén! Tienes de estuvo. ¡Felicidades de estuvo!